Amigos, triste para analizar la derrota de Chile por 1-0 ante Brasil en el Nilsson Santos de Río de Janeiro, segundo partido de los cuartos de final de la Copa América, un partido que Chile no supo concretar y terminó cayendo ante Brasil, que jugó prácticamente todo el segundo tiempo con un jugador menos después de la expulsión de Gabriel Jesús en una patada karateka ante Eugenio Mena. Se habló mucho en la semana de que Brasil iba a pasar por encima de Chile y no fue así. Chile lo salió a buscar desde el primer minuto. Chile tuvo oportunidades y ahora con la bronca se me viene a la mente Eduardo Vargas regateando a Thiago Silva y luego Berenton en el segundo tiempo con un palo, un cabezazo. Un Chile que formó con línea de tres, como lo dijimos ayer en la previa, Sierra Alta, Medel y Vegas para dejar a Isla más suelto con el Ken Omena, Pulgar, Arturo Vidal y Charles Saranguis para dejar arriba a Alexis que duró un tiempo, era obvio, y Vargas. Brasil salió con toda la carne a la parrilla. Gabriel Jesús, Firmino, Richarlison, Neymar Jr. Pero en el medio campo fue donde Chile demostró ser mucho más que el elenco brasileño en posesión de balón, en disparos, en tiros desde fuera y yo creo que los duelos ganados estuvieron parejos. Si vamos a la estadística, fueron 51 duelos ganados para Brasil como para el elenco chileno. Bueno, en pases 504 para Chile, 351 para el elenco brasileño que no tuvo la pelota, que tuvo que recurrir a Lucas Paquetá en el segundo tiempo para poder tener ese sello brasileño. Un Neymar que jugó bastante, un Neymar que la guerreaba entre tres o cuatro jugadores. Se echó por momentos el equipo al hombro en Brasil, por momentos Charles Sarangui y Arturo Vidal aparecían por todos lados. ¿Para qué decirlo? De Mauricio Isla y del señor Eugenio Mena, Eduardo Vargas regateando. Y viene para mi gusto lo de estos pocos partidos de Martín Lazarte. Es un técnico de mi agrado, es resultadista, pero se ha equivocado mucho en los cambios para mi gusto. Él dijo que venía a esta Copa América con un equipo plagado de figuras emergentes porque el Banco de Chile, Chile tiene un once, pero en el banco hay figuras emergentes como es Palacio, como es Valencia que ingresó ahora, pero si uno ve el Banco de Chile, si uno ve a Pablo Galdame, si uno ve a un Tomás Salacón, un Carlos Palacio, un Diego Valencia, un Benenton, son figuras emergentes. Y Chile tiene un once, pero en los cambios para mi gusto es donde Martín Lazarte ha errado. Ha errado, era el momento de meter a Mora para mi gusto y creo que no estaba ni en el banco, no estaba tampoco Pablo Arángui, no estaba el chico de Colo Colo arriesgada. Era para más nueves hoy. Pero bueno, el fútbol lo quiso así, fue 1-0 para Brasil con un gol de Lucas Paquetá, después de unos tacos ahí en el área. Y momento para los análisis que en algún momento serán duros. Creo yo que la gente le da mucho a Sierra Alta, a otros, como yo a veces le damos a Medel por ser bajo, pero eso es también culpa del técnico. Otros le daban en redes sociales a Sierra Alta porque tenía la amarilla y seguían en el campo. Otros le dieron a Vegas por el error y por no haber jugado los suficientes minutos porque Vegas venía jugando más con el entrenador anterior que fue Rueda en Chile. Pero sin duda alguna, solamente si uno se va al análisis de lo que fue Chile, solamente se le ganó a Bolivia. Entonces es bajo los números. Obviamente se empató contra Argentina, se empató contra Uruguay y en todos los partidos en algún momento se jugó de tú a tú. Y se vio muy mal, se vio hoy muy mal Brasil ante el elenco chileno. Pero Martín Lazarte con un poco más de trabajo y aceitando a uno que otro delantero que es la cuenta pendiente realmente de Chile porque para mi gusto la dupla actualmente central de Chile va a tener que ser Paulo Díaz con el señor Guillermo Maripán. Chile lo termina perdiendo con un sabor amargo porque Brasil es la bestia absolutamente negra. Un tité que movió las piezas defensivamente, hay que decirlo. Metió a Paquetá y yo creo que ni él se lo esperaba que en 30 segundos le diera ese resultado y ese gol. Un pésimo encuentro de Firmino, un pésimo encuentro para mi gusto de Renal Lodi y de Danilo en el elenco brasileño. Fred también bajísimo. Para mí lo más alto en la escuadra brasileña hoy fue Casemiro y Neymar. Los demás, también Ederson Moraes con alguna que otra. pero en el global, obviamente me voy con mucho más por el lado chileno. Mauricio Isla, Charles Aránguiz, Arturo Vidal que encontró un gran nivel desde ese partido contra Paraguay que creo que es ahí donde Chile realmente queda eliminado porque jugar contra Brasil de esta forma, si no le haces un gol obviamente que también vas a terminar perdiendo el partido pero la Comebol eligió a Neymar de figura yo creo que está bien, la aguantó por momentos hizo su choucito por otros momentos pero es el jugador distinto y obviamente como dijo Arturo Vidal terminado este compromiso Brasil, el candidato de todos Chile por momentos se le vio muy superior pero esto se gana con goles y hoy Brasil marcó y Chile no. Hoy se fue eliminado el conjunto chileno de Martín Lazarte lo perdió 1 por 0 Chile y Brasil nuevamente. Está en semifinales y ya está Perú esperando lo que le ganó por penales al elenco del Totoverizo al elenco paraguayo. Brasil avanza, Chile se queda en el camino reestructuraciones y vamos a ver lo que sigue del camino de esta generación dorada que hoy lo dejó todo ante el scratch. En clasificatorias será la revancha para mi gusto de Martín Lazarte. Nos vemos en un próximo análisis lo perdió nomás Chile por la mínima ante Brasil.